Vamos a empezar con el alcalde de la ciudad que anunció la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra. Luis Castañeda Lozio negó que esta decisión tenga algún sesgo político y aseguró que se trata del resultado de una negociación bilateral. Sin embargo, no explicó cómo se va a compensar el cobro del peaje. ¡El peaje, el sillón no va! Un anuncio que aplacó los silbidos de una noche de fiesta por el aniversario de Lima. Con esta frase, el peaje no va, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, puso paños fríos al conflicto desatado en Puente Piedra por el cobro de un nuevo peaje. Castañeda, quien había declarado estar con las manos atadas para resolver el problema, aclaró que la decisión anunciada fue producto de una negociación bilateral y negó aprovechamiento político. Yo me he comportado en todo momento con muchísima serenidad y tranquilidad y en consecuencia tengan confianza, otórguenme esa confianza porque voy a trabajar lo mejor para el Perú sin hacerle ningún daño y no lo voy a ver esto desde el punto de vista de aprovechamiento político porque he tenido la madurez, la tranquilidad y la serenidad de no hacer las cosas de lo mejor. Aseguró que en ningún momento cambió su posición. Ese peaje no va, digamos, ese es un elemento ya no negociable, pero podemos y seguimos conversando, o sea, no se trata tampoco de una decisión apurada ni cosa por el estilo, ustedes han visto, yo he sido bastante, bastante mesurado mucho más allá de actitudes electorales. El alcalde de Lima declaró luego de presidir la sesión solemne por los 482 años de fundación de la ciudad de Lima.